Los huertos familiares juegan un rol fundamental para la seguridad alimentaria dentro de los mismos hogares, así como el ahorro de dinero en compras de alimentos, dijo Ángel Salinas, promotor de huertos familiares. Principal importancia, los huertos familiares traen un montón de beneficios tanto en las comunidades como en la alimentación de las familias. Primeramente porque se genera un método de autoconsumo y de cosecha propia en las casas de las familias, y seguidamente a esto se beneficia tanto el suelo como los nutrientes del suelo. Porque el método de biointensivo que recomendamos trata del método de doble cavación y el abono orgánico. El abono orgánico o el agregado del abono orgánico se genera artificialmente, y algo comparado con lo que hacen los bosques naturalmente, de que crean materia orgánica con las hojas que caen y se desintegran. Ahora con toda la agregación que sufrimos, porque degradamos bastante, el abono orgánico viene a ser un sustituto artificial de toda la materia orgánica que pueden ceder los bosques, en ciertas partes de Nicaragua que aún existen bosques. Indicó que es lo principal que se siembra en dichos huertos. Que aporten calorías, hablemos de la yuca, el otro 30% cultivos de carbono, hablemos del maíz que es un material que aporta también nitrógeno al suelo, y el otro 10% de cultivos de bajo porte como la hortaliza, cebolla, chiltoma, tomate. Primero se debe evaluar el factor pendiente en los suelos, no se puede cultivar en todos los suelos, agrológicamente todos los suelos no son capacitados para sembrarse. Primeramente tienen que tener una pendiente menos del 1%, relativamente plano, hablemos de los suelos del Pacífico, y después de eso evaluar a qué está sometido, en tanto a los usos actuales del suelo, si hay presencia de erosión o no hay cobertura vegetal, y después de eso se decide si abonar o no abonar el suelo. Se estima que los huertos urbanos y domésticos combinados con la educación nutricional puede llevar a una mejora de la salud y aumento de actividad física. Noticias 12, Darlen Tellez.